En el Centro Formativo Charcuaga, dentro de la ESO, se ofertan los programas de atención a la diversidad. En este vídeo les vamos a mostrar el aula de autonomía y comunicación, también llamada aula estable. Este programa está orientado a alumnado con dificultades funcionales. Se divide en dos grupos, el primero para jóvenes con dificultades severas y el segundo para jóvenes con algo más de autonomía. Aprendizaje de normas sociales. Aprendizajes funcionales y significativos que permitan desenvolverse con autonomía en la vida cotidiana. Atención personalizada al alumnado en trabajo colaborativo con el resto de compañeros y compañeras. Trabajar las habilidades sociales para desarrollarse con la mayor competencia posible en entornos habituales. Ambientes y entorno de aprendizaje altamente estructurado, tanto en espacio como en tiempo. Metodología activa y funcional en la que se usan contextos reales y significativos. Y todo esto para facilitar el tránsito a la vida adulta.